Quinto aniversario Frequency Sound, segunda parte Sábado 14 de junio, Sala Megatron de Campiños en Málaga Frequency Sound e Ibreax presentan a los mejores artistas internacionales En cabina estarán Plum DJs De Didium, DJ Flore, J.M.K. y J.Bass Además de los mejores artistas nacionales de máximo nivel DJ Bono, Madame, DJ Talbeis, DJ Enrasco, DJ Chema Tortur Más artistas invitados Sábado 14 de junio, tres escenarios para más de 30 artistas No te lo puedes perder Quinto aniversario, segunda parte Frequency Sound Returning victorious, having defeated vast armies of flesh-eating zombies The Autobots Breakbeats only, transforming robot heroes Return for the ultimate battle Desde Broken Records Tiro Fratio 2008 Desde Reino Unido En cabina A Autoford ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De ese Reino Unido en cabina... ¡Ozoma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En caminar! ¡Autobos! ¡Arriba! ¡Brazos! ¡Rare! ¡Arriba! ¡Llera! ¡SHA! 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 ¡Obeí! ¡Andalucía! ¡Para arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esos corazones festeros de Andalucía! ¡Vámonos para arriba! ¡Gracias! 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 ¡Esa gente de Sevilla! ¡Buenas noches! ¡Esos malagueños! ¡Buenas noches! ¡Hay gente de Cádiz! ¡Huelva de Bópilo! ¡Córdoba Radical! ¡Gracias! 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 ¡Esa gente de Almería que no se me olvide! ¡Esa gente de Granada! ¡Y esa people de Jaén también! ¡Buenas noches! ¡Andalucía! ¡Arriba! ¡AutoBoss! ¡United Quito! ¡Group Records! ¡Bienvenidos al Tirao Radio Festival 2008! ¡Frequency Sound! ¡Ese Juego de Palmas! ¡Ese Juego de Palmas! ¡Juego de Palmas! ¡Juego de Palmas! ¡Gracias Andalucía! ¡AutoBoss! ¡Gracias Andalucía! ¡Gracias Andalucía! ¡Gracias Andalucía! ¡Gracias Andalucía! ¡Gracias Andalucía! Vamos para arriba Podemos ver esos brazos en el aire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!